Al viejo continente nos vamos a Portugal, Marisol, con un espectáculo aéreo que terminó en tragedia. Exactamente. Todo quedó registrado, por supuesto, porque había mucho público observando esto que pasaba en el cielo. Eran seis las naves y todo iba bien hasta que dos chocaron entre sí. Como consecuencia de este accidente, uno de los pilotos murió, el de nacionalidad española, el otro resultó herido, de Portugal, el que resultó herido. ¿Qué le habrá pasado, no? La verdad es que no sabemos si un error de cálculo, no se dieron mayores detalles en relación a cuáles fueron las causas del accidente. Lo que sí podemos decir es que, por fortuna, ninguna de las personas que estaban en terreno observando este espectáculo aéreo resultó herida ni sufrió ninguna consecuencia. Esto ocurrió en el aeropuerto de Veja, al sur de Portugal. ¿Mirá vos? Pareciera más, yo no entiendo nada de esto, ¿no? Pero me da la sensación que hay uno de los que tiene un desperfecto, que parece que se va, fíjate, a pique, y trata de remontar y ahí es donde choca al otro, ¿no? Da la sensación. Aparentemente podría ser esa la situación, pero ¿cómo se lleva por delante? A la otra nave es tremendo, ¿no? Y se va. Y bueno, y lo decíamos, por suerte ninguna persona en terreno sufrió afectaciones, porque muchas veces se han visto naves que se vienen a pique y terminan encima del público. Y en este caso había una multitud observando estas piruetas aéreas que terminaron tan mal. Bueno, una pena. Ocho de la mañana con 37 minutos.